Saludos, soy Alicia Mauri y vamos a hacer una pintura al día. Vamos a usar pintura de óleo blanca, verde, azul ciruela, verde candium, amarillo limón, amarillo candium, amarillo ocre, rosa, burgundy, brown, negro y liquid. Empecemos. ¡Gracias! 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 Esta es nuestra pintura de hoy. Gracias por su participación. Hasta pronto.